Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo, en este caso os traigo como hacemos el SBC de Villa Flashback Un SBC que yo ya he probado y que si este vídeo lo reventáis a like, mañana, seguramente mañana para que no suelan pasar muchos días, os suba un vídeo con los sobres que salgan esta noche con las novedades que salgan esta noche, además de que os suba la opinión sobre ese Villa Flashback de si tenéis que hacerlo o no, lo estoy poniendo de titular de momento en mi equipo me está gustando lo que os voy a decir y luego ya os enseñaré las estadísticas y todo así que hoy es un poquito para hablar sobre una cagada, por aquí os iré dejando a lo largo de esta parte del vídeo lo que salió ayer del Footverday, tanto todo el equipo completo que sale en sobres como lo que salió ayer con Gerard, con Werner SBC, con Villa Flashback y con los desafíos semanales os lo iré dejando por aquí y el caso es que este vídeo iba a durar más tiempo el caso es que esta intro ya la grabé ayer con otra ropa y por eso ahora cuando veáis el vídeo vais a decir ¿estás cambiado? No, fue de ayer y hoy es hoy el caso es que ya sabéis que me guardé dos sobres de 100.000 más un tercero con los trueque más luego ayer que salió un SBC, bueno en fin, que tuvimos varios sobres para abrir ¿y qué pasó? que tengo mi reacción pero no tengo el vídeo, no tengo el gameplay, no sé por qué no se guardó el gameplay yo le di a guardar y no sé por qué el gameplay no se ha guardado así que hemos perdido esos tres sobres de 100.000, ese mega sobre y ese sobre ultimante que me regalaron por el aniversario DEA por las veces que he entrado y tal tengo que decir que la verdad que los sobres de 100.000 fueron una estafa ni un caminante, 2.83 y 1.85, o sea muy triste los sobres de 100.000 excepto el sobre de, de lo que bueno, el sobre ultimate que me tocó Tiago Silva bueno, por lo menos tuvimos un caminante que no vamos a ver así que nada, espero que de todas formas apoyéis el vídeo tenemos a Villa Flashback, como me lo hago, os enseño las plantillas y abrimos los sobres, ¿vale? como digo, hoy a las 7 habrá nuevo contenido de FIFA seguidme en mis redes sociales que seguramente las esté comentando y si queréis directo nocturno esta noche o cualquier cosa antes del directo de mañana, pues también podéis dejarme en los comentarios para que yo, bueno, pues sacase directo si no, mañana tendremos vídeos seguramente con las recomendaciones de hoy más la opinión de Villa Flashback, de si lo recomiendo o no y por la noche tenemos el directo de Finalizando el FUT Champions que por ahora, a día de hoy, por la mañana, a las 1 menos 20 de la mañana voy 9-1, o sea, vamos bastante bien así que nada chicos, espero que os guste el vídeo dejáis ya vuestro like y bueno, lo tengo con el Villa Flashback que merece la pena, hasta ahora vale chicos, como habéis visto nos hemos hecho, hemos abierto todos los sobres ha sido un vacío absoluto, los 3 sobres de 100 mil ha sido muy, muy doloroso y en el único que nos toca el mirante es Intransferible bueno, Tiago Silva, nos lo guardamos para el club y pues nada, pues ya lo meteremos en algún SBC bueno, Villa Flashback, que os lo voy a enseñar, vale tiene pintaza, las cosas como son encima vamos a ver las estadísticas tiene muchísima definición tiene resistencia 83, que no está nada mal el pero que le pongo es el pase y el regate es 89, parece que va a engañar mucho pero ojo, agilidad 79 y equilibrio 79 tampoco parece ser que vaya a ser un fiera, eh pero bueno, el tema del pase es que a lo mejor me hubiera pensado ser MCO y tal porque no termina de ser muy rápido pero bueno eh, tema de icono, vale que lo he comentado, lo he comentado antes eh, me estoy pensando en hacerme a Gerard Japerkamp eh, con los 2 millones aproximadamente que tengo yo creo que me daría y ya tendríamos 8 eh, iconos para el full iconos que desde un principio me marqué claro, menos el portero Peter Cech y los dos laterales que en este caso son Cancelo y Marcos Alonso a ver, yo querría hacer eso pero, yo creo que traeros al canal Cruis Momentos yo creo que puede ser aún mejor entonces, no sé yo si cumplir la meta del canal o traeros eso no lo sé como lo que voy a hacer podéis ponerlo en los comentarios a ver que queréis y bueno vamos ya con con este Villa que la, eh, piden dos plantillas de 85 en uno piden un jugador de Valencia y en otro un español o sea que bueno, dentro de, pues, bueno eh, en esta plantilla mando a la Cacer Intransferible mando a un Torreira que ya no uso a un Leno que nos tocó hace poco a un Pereira que tampoco voy a usar o sea que no me duele así que pues nada eh, sobre de 45 que nos dan por eh, hacer esta plantilla de los Murciélagos ¿vale? eh, bien eh, ahora abrimos los sobres ¿vale? los dos ya que tenemos a ver si tenemos más suerte y la Furia Roja eh, hoy se me había fichado se me había olvidado fichar a Alan bueno, no pasa nada estamos aquí en, eh, cosas del momento bueno, pues vamos a fichar a Alan ¿qué le vamos a hacer, no? habrá que fichar a Alan porque era un jugador sabía yo que alguien se me olvidaba sabía que alguien se me olvidaba bueno, no pasa nada Alan eh, por aquí pues no sé un sobre de un jugador de 84 3200 monedas bueno, lo bueno es que al estar eh, a ver más o menos nos hemos pasado parece que nos hemos pasado pero bueno 3900 la cosa va a ser encontrar sobre todo 84 mira, estamos en bueno, yo creo que he ido he ido he ido de crack estoy yendo de crack estoy estamos yendo de crack eh estamos yendo de crack casi fichamos este 82 le va a dar le va a dar bueno, a ver 4100 esto no esto así no se prepara no, no no pensaba que lo iba a tener así preparado eh nos ha salido uy, este CD que feo, eh que feo para la química, eh muy mal, eh no, no ese no nos interesa ¿quién convierte a Alan en ese? ¿quién? ¿quién es tan mala persona? para joderte porque otra cosa no es que nos haga bueno, pues nada aquí estaremos nos vamos encontrando a Alan por el camino bueno bueno cuando quiera cuando quiera cuando quiera Alan que venga el club madre mía que peor llevo esto está siendo ya del fútbol y que me estoy contagiando demasiado y como veis este vídeo lo podía haber subido por la noche pero he decidido bueno ya que subí ayer lo de la Liga Fantasy digo mejor no no abuso del contenido ya pues subo un poco más disperso el contenido para no traeros demasiado en un día pero bueno gracias Alan gracias gracias por fichar por el club en fin en fin por eso llevo la misma ropa que ayer no es que no me duche es que básicamente lo he grabado a las no sé si son las 7 o las 8 no lo sé exactamente bueno tenemos la la plantilla de la Furia Roja lo mandamos bueno básicamente muchas cosas lo tenía ya en el club he tenido que fichar un par de 85 que sobre todo la Ingolán y y Guiem la Ingolán y Guiem y Milinkovic pero el resto casi que lo tenía todo flashback de David Villa yo espero que salga también Robén es lo que yo quiero que salga que salga Robén si o si pero bueno tenemos ya David Villa flashback que todos sabíamos que iba a salir y bueno pues esta se ha terminado saliendo y bueno pues tiene muy buena pinta y veremos si merece la pena o no seguramente subiría un si merece la pena o no pero tarda 3 días bueno a lo mejor para el lunes o domingo más para el lunes os podría subir un vídeo si lo termino probando en Food Champion así que bueno pero no prometo nada vale así que David Villa completado y nos quedan los dos últimos sobres que vamos a ver en este vídeo sobre de 45.000 y Megasobre el Megasobre que hemos abierto antes ha sido muy lamentable y sigue siendo lamentable yo creo que la probabilidad no han tenido que bajar o algo porque escuchadme no por el Megasobre este que ya otra vez sin panel o Megasobre sino más que nada por los 3 sobre de 100.000 han sido penosos penosos han sido muy tristes ay de verdad sin panel es que sin panel es que es muy 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 doloroso descartamos esto descartamos los escudos del Arsenal y sobre de 45.000 a ver si nos termina tocando algo por favor madre mía de verdad las probabilidades están están cabellos os dije que que guardáramos los sobres que todo lo que vosotros que hay pero si no nos toca una mierda bueno el 85 Marco Asensio bueno algo recuperamos un 85 que recuperamos este SBC nos ha dado el x30k pero como digo porque teníamos muchas cosas por el club bueno Leno que lo hemos mandado bueno recuperamos bueno no ha sido un mal sobre de 45 sin ser caminante un 84 y un 85 están muy bien así que nada espero que os haya gustado este vídeo chicos dejéis vuestro like y nos vemos en la próxima adiós